¡Suscríbete! 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 Con el tiempo que al día te ojo, no me he de vivir En una última historia, recinto todo, no me ha de trabajar Con el tiempo que al día te ojo, no me he de vivir Nací que mi padre y mi padre, la verdad, tu te di cuenta los hay me hizo nunca su vez, para el aire, no me he llegado, pero el riesgo es en el tiempo, en tu favor, la tristeza, hasta el piso volante, se vuelve a tomar, la tristeza, hasta la vista, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!